Oye, ¿es joven la noche? Llegas muy tarde. ¿Qué tal estoy, galán? Oh, la máscara, tienes la máscara. A trabajar. Robert Parr, ¿aceptas a esta mujer como tu legítima esposa? Llegas tarde. Cuando preguntaste si haría algo en la noche, no creí que en realidad lo olvidarías. Creí que estabas bromeando. Estaba bromeando. Hay que darle un lugar a las cosas, ¿no crees? Debe ser más flexible. Yo te amo, pero si queremos que funcione esto, debes ser más que Mister Increíble. Y tú lo sabes, ¿verdad? Acepto. Así pues, declaro esta pareja marido y mujer. ¡Bravo! Hasta que la muerte nos separe. No importa lo que pase. Ey, ¿qué piensas? Siendo superhéroes, ¿qué ha de pasar? En un sorprendente suceso, un superhéroe es demandado por salvar a alguien que aparentemente no quería ser salvado. El demandante, Oliverio Sanito, que fue frustrado en su intento de suicidio por Mister Increíble, ha presentado cargos en contra del afamado superhéroe en la Suprema Corte de Justicia. Mi cliente no pidió ser salvado. Mi cliente no quería ser salvado. Y su lesión por culpa de Mister Increíble y sus acciones, así le dicen, le da muchísimo dolor. ¡Oye! ¡Te salvé la vida! Tú no salvaste mi vida, arruinaste mi muerte. ¡Eso hiciste! Es mucha pedazo. Cinco días después, otra demanda se presentó por las víctimas del accidente del tren. Las derrotas de Increíble en la corte cuestan millones al gobierno y abren las puertas a docenas de demandas a superhéroes en todo el mundo. Ya es tiempo para que su identidad secreta se vuelva su única identidad. Tiempo para que se unan a nosotros o se vayan. Bajo la tremenda presión pública y la aplastante carga financiera de la serie de demandas acumuladas, el gobierno discretamente inició el programa de reubicación de superhéroes. Los super recibirían amnistía por su responsabilidad en acciones pasadas a cambio de la promesa de nunca volver a sus actividades heroicas. ¿Qué hacen ahora? Viven entre nosotros. Ciudadanos comunes. Héroes comunes. Discreta y anónimamente continúan haciendo de este mundo un mejor lugar.